El Vázquez viene muy bien atrezada hoy para hablarnos de la cuarta temporada de Juego de Tronos. Regia, es que me he sentado aquí y me he entrado ganas de hacer barbaridades y me he colapsado esto. Pues sí, vamos a hablar de la cuarta temporada de la serie basada en la gran saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Sabemos todos de qué estábamos hablando porque es imposible no haberse enterado que se ha estrenado Juego de Tronos, por fin, también 18 horas después de su estreno en Estados Unidos y simultáneamente en 7 cines de todo el reino. Tal ha sido el éxito que en Estados Unidos se ha colapsado la plataforma de streaming de HBO, HBO Go. Y bueno, las buenas noticias que podemos dar también es que los creadores David Benioff y Dan Weiss han firmado por lo menos, por lo menos, por dos temporadas más. Lo que también nos interesa es lo que nos ha preparado Canal Plus en su vive poniente, ese conjunto de programas de producción propia que apoyan la serie. Y para eso, para contárnoslo, que mejor que sus propios presentadores, Antonio Muñoz de Mesa e Isabel Vázquez. Bueno, estamos aquí en el plató de Vive Poniente, que es como una balsa de aceite, como veis, todo se refleja. Ideal, precioso. Y tenemos tres programas de Vive Poniente y aquí van a pasar muchos invitados, vamos a desentrañar algunas cosas sin hacer spoiler. Muy poquito. Y vamos a hacer mucha gente que nos hable del universo Juego de Tronos y sobre todo el desarrollo de la cuarta temporada, porque va a ser un viaje tanto para nosotros como para vosotros. ¿Vendrá algún actor, alguna actriz como el año pasado? No podemos decirlo, entre otras cosas porque yo no tengo ni idea. Es que a nosotros nos tratan con el tema de los spoilers como a los Stark en la serie, ¿sabes? Y estamos en riesgo de muerte, no podemos decir nada. Cercenaos. Ahí te he visto suelto, Antonio. Y si quieren continuar la experiencia Juego de Tronos, pueden ir a viveponiente.com y desde ahí acceder al juego Los 19 Reinos, que ya se puede participar desde ya, aunque la batalla empieza el día 5 de mayo, desde ya se pueden empezar a acumular recompensas, méritos y empezar a distribuir el territorio de la mejor manera. De Andréu Buenafuente, que ha dirigido y producido El culo del mundo, un documental que le ha hecho en unas circunstancias un poco particulares. Hace un par de años Antena 3 cancelaba Buenas Noches y Buenafuente, y el showman se encontraba por primera vez en su carrera sin programa que hacer. El proceso vital que le ha llevado a volver a ilusionarse con un proyecto, es lo que él cuenta en este relato, que lleva por subtítulo Un viaje al corazón de la comedia. Bueno, pero hay que decir que Buenafuente se quedó sin programa, pero no sin amigos, porque vamos, desde pasando por Concha Velasco a un montón de gente, está ahí apoyándole en el documental, ¿no? Es como Bell Brooks. Sí, totalmente. Sí, eso es. Es así. Está muy bien rodeado por un montón de profesionales de la risa, desde Carla Sanz hasta los Gomas Puma, Guillermo Féser y Juan Luis Cano, sus colaboradores habituales, Silvia Abril, Berto Romero, Edu Soto, Jordi Évole, todos se dan cita en este documental que se va a estrenar en Cines esta semana y que podremos ver en Canal Plus el 23 de abril, el día de San Jordi. El día 25, además, vamos a tener un taller con André Buenafuente. Quédense con este último consejo. Nadie sabe nada. El documental, al final, es un encuentro casi de casualidades, de necesidades y una cierta celebración, aunque luego, viendo el trabajo, dices, hombre, ¿qué estás celebrando, no? Casi 100 años han pasado desde que Hemingway se pirró por la fiesta pamplonica, por los San Fermines, y ahora otro icono americano, los Simpsons, también, pues le han dedicado unos minutillos en su peculiar cabestera, han montado un encierro a ritmo de la Carmen de Bisset y con unos toros bastante peculiares. Y hace pocos episodios, los que sí fueron protagonistas de esta serie de la Fox eran los jugadores de la Roja, ¿no? Los jugadores de la Roja que sobornaban a Homer, que era árbitro de un partido del Mundial de Brasil, en fin, una cosa un poco así, qué cositas. Vamos a seguir, os cuento que después de nueve años de comedia romántica retroactiva, Ted Mosby por fin reveló hace unos días cómo conoció a la madre de sus hijos. El último capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, la serie de la CBS, ha decepcionado un pelín a la mayoría de críticos y de fans que esperaban un final un poquito menos traído por los pelos. Vamos a continuar con la versión americana de pulseras rojas, Red Band Society, que se graba en estos días en Atlanta. Albert Spinoza, el creador de la serie original, ha estado de visita en el rodaje, que incluirá muchos más exteriores que el original catalán. Pero no te guardes el reparto para ti, cuéntanoslo. Pues mira, tenemos a Charlie Rowe, que es un chavalín que hizo un papel muy pequeño en Never Let Me Go, la película sobre la novela de Kazuy Shiguro, y luego a Dave Gannable, que era el Justin Walker de Cinco Hermanos. Y hablando de adaptaciones, quien es un maestro en la materia es Greg Daniels, quien nos encandiló a todos en su visita a Madrid hace unos días, a nosotros porque nos dio una entrevista fantástica, y también al grupo de afortunados que consiguió plaza en la masterclass de dos días organizada por el sindicato de guionistas Alma. Repasando su trayectoria en Safefield, Parks and Recreation o The Office, Daniels nos dio un par de consejillos sobre cómo conseguir una estupenda adaptación. A mí me lleva mucho tiempo comprender qué estoy adaptando. Me gusta verlo como un reloj. Le quitas la tapa, ves la maquinaria y tratas de ver cómo colocó los engranajes la persona que lo hizo. Entonces es cuando puedes recrearlo y hay un segundo paso, que es adaptarlo a tu país. En The Office no hice ningún cambio hasta la segunda temporada, así que digamos que no fui muy rápido adaptándolo. Me gusta tener una especie de feedback con la serie cuando ya está hecha. Nosotros no tenemos la oportunidad de ensayar durante meses, a veces solo tenemos una semana, por lo que frecuentemente tenemos que hacer los cambios cuando la serie ya está en el aire. Y de un maestro del humor a todo un clásico del que es muy fan, nuestra compañera Isabel. Bueno, de él y de toda la familia porque han salido todos listísimos, que es Mel Brooks. Mel Brooks, este gigante de la comida del que si alguien quiere conocer algo más no debe perderse, Haz ruido, un documental en el que en la voz de sus mejores amigos se repasa su carrera. Amigos como Neil Simon, Rob Reiner, Matthew Broderick y su difunta esposa Anne Bancroft, la inolvidable señora Robinson del graduado, que ya son amigos. Ya son amigos. Hay que decir que es uno de los doce en el mundo, que es una masa con poco de Juego de Tronos, que tiene la milla de oro de los premios en Estados Unidos. El llamado EGOT, el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony como Whoopi Goldberg, por cierto. Que eso es porque te sube el ego tener todos estos premios en casa. De cambio que os cuente que cuatro de esos premios Mel Brooks los tiene por una misma obra. Los productores se estrenó en 1968 y consiguió el Oscar al Mejor Guión. Luego se hizo en 2001 una adaptación musical para Broadway y consiguió el Tony y el Grammy. Este documental, Haz ruido, se estrena el 17 de abril en Canal Plus. Mel es una combinación fascinante de elementos. Él es tan sobre el fray y es capaz de tomar todo eso y moverlo a algo tan sencillo y tan divertido. Mel no estaba interesado en un poco de la vida. Él literalmente quería que se caiga y caiga y caiga y no se puede respirar. Mel no está afraid de ir a la línea. Here I am. I'm Melvin Brooks. I've come to stop the show. Just a ham whose minest looks. But in your hearts I'll grow. Tell your gags. Sing your songs. Happy little happy tunes that roll along. Out of my mind. Won't you be kind and please love. Melvin Brooks. Me ha quedado un aplauso a los por esto. Se ha venido arriba este hombre. Yo quiero lo que él desayuna. Sus amigos. Esa es la leve de su vida.